Bienvenido a Notivisión Deportes, que bueno que continúa la programación de Canal 10. Soy su servidor y amigo Martín Chies, un placer saludarlo como todos los inicios de semana, por supuesto, después de un rico fin de semana, de muchísima actividad deportiva, y por supuesto también de las celebraciones por el Día del Padre. Arrancamos con todos los detalles de la información deportiva, pero antes le recordamos los teléfonos en el estudio 843-6500. Si usted nos ve fuera del municipio de Benito Juárez, también puede comunicarse con nosotros al 01800 Canal 10 o bien al 01800 226 2510. Si usted lo prefiere, nos puede seguir a través de la página de internet www.tucanal10.com. También en las redes sociales, por el Facebook nos puede encontrar como Noti Deportes y por el Twitter como ND Canal 10. Bien, una vez recordadas las vías de comunicación a toda la familia Canal 10 y por supuesto a Notivisión Deportes, arrancamos con todos los detalles de la información deportiva. Los actuales campeones de la Liga Mexicana de Béisbol, los Tigres de Quintana Roo, obtuvieron dos series jugando en el Beto Ávila. Primero contra el equipo de los Broncos de Reynosa, del cual ya le dimos cuenta, y este fin de semana contra el equipo de Sultanes de Monterrey. Los actuales campeones de la Liga Mexicana de Béisbol, los Tigres de Quintana Roo, siguen cosechando triunfos en lo que va de la temporada 2014 y en esta ocasión se agenciaron con la serie frente a los Sultanes de Monterrey. En el primer encuentro, la novena bengalí se agenció con el triunfo por Pizarra de 8-7, gracias a indiscutible de Ricardo Nanita, que permitió timbrar a Ronier Mustelier en la conclusión del octavo rollo. Abajo 7-6 en la octava, Sergio Contreras negoció pasaporte y Mustelier tocó la pelota de sacrificio, jugada en la que el relevista Waldis Joaquín erró su tiro a la inicial y lo metió al golpén, pifia que permitió al cuate registrar la del empate. Con Mustelier por tercera y el cuadro adentro, Nanita sacudió sencillo que el intermediarista no pudo cortar a guante volteado y Tigres se adelantó 8-7 para quedarse con la victoria. En el segundo juego, Tigres aseguró la serie tras vencer a los Regios 8-1, en donde destacaron con la Majagua, Ricardo Nanita y Jesús Alan Espinosa, quienes detonaron cuadrangulares de tres carreras cada uno. Con la pizarra 3-0 a su favor, los locales abrieron el segundo rollo cuando Albino Contreras recibió base por bolas, Kevin Flores siguió con sencillo y Espinosa pegó bolas cercas por segunda noche consecutiva, ahora válido para que Tigres se fuera al frente 6-0. Ganó a Maurizanit con seis innings, tres hits, una base y ocho chocolates. Javier Suelano sufrió el revés tras lanzar 3.1 entradas de siete hits, ocho carreras con par de boletos y otros tantos conches. La información del béisbol de los Tigres de Quintana Roo para Notivision Deportes. Vale la pena mencionar que anoche el equipo de los Tigres de Quintana Roo quebró un empate a tres anotaciones en la novena entrada con cuadrangular de Eber Gómez y venció por ajustada pizarra de cinco carreras a cuatro sobre el equipo de los Tigres de Quintana Roo para evitar la limpia en esta serie interzona. Seguimos con una información dentro del Rey de los Deportes. Todo parece indicar que el equipo de los Leones de Yucatán han despertado. Todo parece indicar que los Leones de Yucatán poco a poco han ido enderezando el camino en la temporada 2014 de la Liga Mexicana de Béisbol ya que este fin de semana se agenciaron con la serie frente a los Broncos de Reynosa. En el primer juego los Melenudos se alzaron con el triunfo dos carreras por una. Leones se fue al frente en el amanecer del juego cuando Ricardo Serrano conectó triple remolcador de la carrera de la Quiñela y más tarde también timbró aprovechando un mal tiro al Pentágono de José Luna. Los Broncos respondieron en el tercer episodio cuando José Luna llegó a la registradora con un rodado lento a la intermedia de Wilkin Castillo, pero fue todo el daño que pudieron hacer. Ganó Francisco Félix en trabajo de cinco episodios y estuvo respaldado por sus compañeros Jesús Barraza, Will Edesma, Eder Llamas y Leo Rosales, quien se acreditó el salvamento. La derrota fue para Joel Vargas. En el segundo encuentro los felinos amarraron la serie tras vencer a los fronterizos 5-4, gracias a cuadrangular de Fernando Valenzuela en la undécima entrada. Los Broncos se fueron al frente 4-0 en la segunda con imparable productor de Rodolfo Amador siguiéndole una pifia del propio abridor selvático que con mal tiro a la antesala propició dos carreras más de los visitantes. Más tarde, Rosario Irasuqui timbró otra al venir sencillo de Francisco Esparragoza. Ricardo Serrano acercó a los felinos en la tercera entrada con home run de dos carreras. Un inning después sencillo de Adana Mezco sirvió para que Fernando Valenzuela llegue al Pentágono con la tercera rayita. En el sexto rollo vino René Reyes para conectar esta casa de cuatro esquinas que puso el juego 4-4. La información del Béisbol de los Leones de Yucatán para Notivisión Deportes. De esta manera el equipo de Yucatán sigue remando contra la corriente en la actual temporada 2014 en la Liga Mexicana de Béisbol en el sector sureño, pero poco a poco está por ahí sumando puntos esto en busca de salir del frío sótano del sector del sur donde el equipo de los Tigres de Quintana Roo asoma entre los primeros lugares de la clasificación. El equipo Sultán, vale la pena mencionar que también mantiene el buen paso entre los primeros lugares del sector norteño y esta es la información que se genera en la Liga Mexicana de Béisbol en cuanto a la temporada 2014. Bien, vamos a una breve pausa, regresamos con más información deportiva. No se muevan, no le cambie, esto es Notivisión Deportes. Ya volvemos. No se muevan, no le cambie, esto es Notivisión Deportes. Un saludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y tu presidente municipal trabajaron de manera coordinada en la construcción de 550 espacios educativos, impulsando el desarrollo de nuestros niños y jóvenes. Unidos damos resultados. Gobierno del Estado de Quintana Roo, comprometido contigo. Regresamos a Notivision Deportes. Gracias por continuar con nosotros. Tenemos muchísima más información que compartir con todos ustedes. Pero antes, le recordamos los teléfonos en el estudio 843-6500. Si usted nos ve fuera del municipio de Benito Juárez, también puede comunicarse con nosotros al 01800 Canal 10 o bien al 01800 226 2510. Síganos a través de la página de Internet www.tucanal10.com. Aquí usted podrá encontrar programas de emisiones pasadas, no solo de Notivision Deportes, sino que también de los noticiarios y también de otros programas que se desarrollan en Canal 10. Bien, seguimos con más información aquí en Notivision Deportes. En el marco de un ambiente de fiesta y alegría, se celebró el Día del Padre. En el marco de un ambiente de fiesta y alegría, se celebró el Día del Padre con la tercera edición de la carrera que lleva el mismo nombre, en donde la familia Aguilar Zul se agenció con la primera posición de la categoría recreativa de dos integrantes. Desde muy temprana hora, cientos de niños, jóvenes, adultos, personas de la tercera edad y familias completas se dieron cita en la avenida Bonampak para festejar a los reyes del lugar, en donde el clima caribeño lució con una mañana soleada, permitiendo que la carrera sea disfrutada por las personas que optaron por festejar a los papás haciendo ejercicio. Uno de los corredores que más llamó la atención fue el basquetbolista ex NBA y actual asistente de los pioneros de Quintana Roo, Horacio Llamas. Quien acudió a la carrera en compañía de su esposa y sus pequeños, y no solamente para presenciar la misma, sino que además participó en la división recreativa de 2.5 kilómetros junto a su familia. En dicha categoría de tres integrantes, el primer lugar se lo agenció Marta Nayeli y su familia, al cronometrar un tiempo de 11 minutos y 53 segundos, dejando en la segunda y tercera posición a la familia de Daniel Suárez Chávez con un registro de 13 dulce. Y la familia de Taurino León Velásquez con 14 minutos, respectivamente. En los 2.5 kilómetros de dos integrantes, el primero en llegar a la meta fue Santos Aguilar Zul, con un tiempo de 10 minutos y 34 segundos. Y en el segundo lugar finalizó Rafael Cuevas con 11.40 y en tercero Pedro López con un registro de 11.44. Cabe mencionar que al término de las competencias, los organizadores realizaron la ceremonia de premiación y los competidores se llevaron, además del reconocimiento, algunos de los obsequios en especie de los patrocinadores. La información de la carrera del Día del Padre para Notivision Deportes. Bien, ahí están los detalles de lo que fue esta carrera atlética de convivencia celebrada en un circuito trazado sobre la avenida Bonampak. Bien, ahora le presentamos los ganadores de la carrera atlética de la categoría de 10 kilómetros en la rama femenil en la división libre. Ahí lo tiene usted en su pantalla. Elena Barajas Martínez finalizó en el primer puesto, seguida por Paola Sepúlveda García, Lourdes Kupulkinil en la rama varonil. Oscar Roldán López se acreditó esta competencia, seguido por Víctor Madera Riveles, Omar Rosas Vázquez finalizó en el tercer puesto. Ya en la división de competencia en cinco kilómetros, le presentamos a Liliana Pérez Rosado como primer lugar, Cris Moreno, Mike como segunda, Araceli Aguilar en el tercero. Ahí usted tiene los tiempos en su pantalla, 18, 10, 19, 21, 20, 39. Me parece que son tiempos, ahora sí que no están dentro de lo normal, pero bueno, también hay que considerar que fue una mañana muy calurosa, muy húmeda, cálida. Por supuesto, una mañana de domingo cuando se celebra o se celebró el Día de los Padres. En la rama varonil, Eder Morales Sánchez finalizó en el primer puesto, seguido por Williams Evan, Magdiel Barcelata Cortés también logró subir al podio de triunfadores. Ahí están los detalles de lo que fue esta competencia atlética celebrada en la avenida Bonampag. Vendrán más convivencias de este tipo. El próximo domingo se estará llevando otra carrera atlética a beneficio de. Y bueno, también dentro de 15 días en domingo habrá otra competencia de atletismo en ruta. Y bueno, esta es una muy buena oportunidad para todos nuestros amigos que practican esta disciplina en ruta para ahora sí que poner a prueba lo que hacen todos los días en los campos de entrenamiento. Seguimos con más información aquí en Notivision Deportes. Con cosecha de 51 medallas, de las cuales 16 fueron de oro, 16 de plata y 19 de bronce, el equipo de Quintana Roo cerró su participación en la Olimpiada Nacional 2014. Con cosecha de 51 medallas, de las cuales 16 fueron de oro, 16 de plata y 19 de bronce, cerró su participación la delegación de alterofilia de Quintana Roo en la Olimpiada Nacional 2014, verificada en Guadalajara, lo que los colocó en el cuarto sitio del medallero general de la disciplina por debajo de los estados de Baja California, Jalisco y Nuevo León. Una vez más, la selección de levantamiento de pesas tuvo una destacada participación en la máxima justa infantil y juvenil al concluir con 51 preseas y por encima de los estados de Campeche, Yucatán y Veracruz. Martín Cobos, titular de la Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo, se congratuló con el resultado de los atletas caribeños y estuvo acompañándolos e impulsándolos a entregarse al máximo y dejar el nombre de la entidad por lo más alto. Los pesistas que se encargaron de subirse a lo más alto del podio fueron Víctor Güemes en la prueba de 52 kilos, José Güemes en 56, además de Enrique Tuyú, Alfonso Ramos, Gabriel Canul, David Palomo, Daniel Kuh y Alejandro Tun, quienes se consagraron con los metales dorados. Por su parte, los que se colgaron al cuello los metales plateados fueron Ian Flores, Daniel Kuh, David Palomo, Alejandro Cupul, David Palomo, José Güemes, Eric Gutiérrez, Leonardo Ramos y Alejandro Gil. Finalmente, los atletas que se encargaron de otorgarle las medallas de bronce al estado fueron en América Canul, Patricia May, Vanessa Kuh, Alejandro Cupul, Marjeli Castillo, Pedro Chávez, Shaden López, Jorge Bellos y Arif Almeida. La información de la Olimpiada Nacional 2014 para Notivision Deportes. Bueno, esta disciplina fue una de las que se desarrollaron ahora sí que aledañas a la Olimpiada Nacional 2014. Es un deporte olímpico que celebró su fase nacional casi aparte de hasta justa nacional infantil y juvenil, la más importante en estas categorías de nuestro país. También vieron acción en semanas recientes los niños y jóvenes en los Juegos Deportivos Escolares, también en el centro del país, también la Paralimpiada. Bueno, mucha actividad en cuanto a los deportes olímpicos. Y bueno, es el semillero de lo que viene en categorías elite o categorías de primera fuerza para futuras competencias. Bien, tenemos más información dentro del fútbol. También vale la pena misionar y reconocer el quinto lugar obtenido por la selección de Quintana Roo, que participó en Ciudad Victoria, Tamaulipas, en el Campeonato Nacional Sub-17. El fin de semana también recibieron reconocimiento por este merecido quinto lugar. En realidad, este representativo no perdió partidos en este evento nacional, sino que fue en penales. Ahora sí que después de igualar los marcadores, pues ahora sí que perdió las ventajas, pero jugando en cancha no perdió ningún juego en esta justa nacional. Y bien, mañana juega la selección nacional contra Brasil. Ya usted sabe el horario. A partir de las 2 de la tarde, haga usted sus pronósticos. Mientras tanto, nosotros nos vamos a una breve pausa. Regresamos con más información deportiva. No se muevan, no le cambien. Esto es Notivision Deportes. 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 Flores presenta un programa dedicado a las mascotas. Tips de salud, alimentos, cuidados, todo lo relacionado con tu mascota favorita. Lunes, 6.30 de la tarde. Lunes, 6.30 de la tarde. El Presidente de la República, el Gobernador del Estado y tu Presidente Municipal trabajaron de manera coordinada para entregar más de 500.000 mochilas y útiles a niños y jóvenes apoyando su educación y desarrollo. Unidos, damos resultados. Gobierno del Estado de Quintana Roo, comprometido contigo. Soy Víctor Delfín. Y yo soy Jesús Soberanis. Jesús Soberanis. Y Víctor Delfín. Los invitamos todos los martes y jueves a las 10 de la noche aquí en su programa Gala Musical. Un programa que está diseñado con todo cariño para usted, donde puede encontrar los principales exponentes de la cultura y la música de este hermoso lugar que es Cancún. Así es que no se olviden martes y jueves a las 10 de la noche aquí por Canal 10. Usted tiene una cita aquí en Gala Musical. Gala Musical. Omele Político. Seguimos aquí en Notivision Deportes. Gracias por continuar con nosotros. Tenemos mucha más información que compartir con todos ustedes. Pero antes, le recordamos los teléfonos en el estudio 843-6500. Si usted nos ve fuera del municipio de Benito Juárez, también puede comunicarse con nosotros al 01800 Canal 10 o bien al 01800 226 2510. Síganos a través de la página de internet www.tucanaldies.com. También lo invitamos a que nos siga por las redes sociales, en el Facebook nos puede encontrar como Noti Deportes y por el Twitter como ND Canal 10. Seguimos con más información aquí en Notivision Deportes. Arrancó la temporada 2014 de la Organización de Fútbol Americano del Sureste y este fin de semana se llevaron a cabo las acciones de la tercera jornada de la campaña regular en las categorías Junior Peewee, Junior Midget y Juvenil AA. Ya se conocen a los amplios favoritos en cada una de las categorías de este circuito de fútbol americano infantil y juvenil. Al continuar las acciones sobre los diferentes emparellados del sureste mexicano, en particular en esta ciudad, el equipo de gladiadores de Mérida lució como tal y logró contundente victoria por marcador de 47 a 8 sobre el equipo de lagartos de Cancún dentro de los partidos de la categoría Junior Peewee. Los yucatecos imprimieron todo el poder ofensivo sobre los cancunenses y lo hicieron por conducto del pequeño José Antonio Medina, quien convirtió las anotaciones de este encuentro. En esta campaña también participan las organizaciones Lobos, Caballeros de Playa del Carmen, Bucaneros de Cancún. Ahí estamos viendo al entrenador en jefe del equipo de Playa del Carmen, el señor José Luis Farías Castro, quien ha llevado a buenos rumbos este equipo playense que viene a competir a Cancún y también juega de local contra sus oponentes en las diferentes categorías, tanto en la Juvenil A, en la Junior Peewee y en la Junior Peewee, en esta división, en categorías infantiles y juveniles. En más actividades de la tercera jornada de temporada regular, el pantano también registró actividad este fin de semana con los encuentros disputados entre los equipos de lagartos de Cancún. En esta ocasión, en la categoría juvenil AA, venció por cómodo marcador de 40 a 6 sobre Águilas de Cancún en uno de los juegos en los que destacó la participación de los jugadores Vargas, José Daniel Cebada, entre otros quienes ayudaron al equipo a lograr contundente victoria para mantener el paso en esta división. En tanto que en la Junior Midget, Lagartos dio cuenta de 25 a 6 sobre Caballeros de Playa del Carmen, con tres anotaciones de Rodrigo Pérez, Mesli Pérez y uno más de otro de los jugadores ofensivos y más importantes dentro de la organización de los lagartos de Cancún en la categoría Junior Midget. De esta forma, se desarrollaron los encuentros de la tercera fecha de la temporada regular en la Organización de Fútbol Americano del Sureste. También hay que mencionar la participación de Águilas, de Tigres, de Mérida, también de las organizaciones de Troyanos, otra organización importante dentro de este circuito de fútbol americano en el sureste. Otras organizaciones que participan en esta actual campaña son los Bucaneros, quienes trabajan ahí al final de la luna bajo las torres. Este equipo se prepara día a día en el campo de entrenamiento para realizar su mejor partido durante el fin de semana. Será este próximo fin de semana cuando el pugilista Cristian Eldiamante Mijares pelee por el Campeonato Mundial Supergallo del Consejo Mundial de Boxeo. Será este próximo fin de semana cuando el pugilista Cristian Eldiamante Mijares disputa el Campeonato Mundial Supergallo del Consejo Mundial de Boxeo ante el argentino Sebastián El Chucky Rodríguez en contienda pactada a 10 episodios en la Oasis Arena Cancún. El lagunero concluyó su preparación en Torreón Coahuila y se tiene programado que arribe al Caribe mexicano este miércoles o jueves. Rodríguez, por su parte, adelantó que llegará a Cancún el jueves por la tarde y que trae consigo una completa preparación con la intención de propinar una derrota al mexicano. En el resto del cartel, el cozumeleño José Salgado expondrá el cetro supermosca de la Federación Norteamericana de Boxeo ante el capitalino Oscar Blanquet. Asimismo, el tabasqueño Mario Maravilla Sánchez intercambiará golpes con el yucateco Carlos el Terrible Cu en pelea pactada a 8 episodios en Peso Superpluma. En Peso Pluma a 8 episodios, el invicto coahuilense Gustavo Morales enfrentará al cancúnense Alberto el Flecha Cupido. El tijuanense Adán Espiri Mares combatirá con el cancúnense Alfonso el Dinamita Torres en batalla programada 6 rounds en Peso Superpluma. También está programado el cancúnense Josep Aguirre, quien intentará mantener intacta su racha triunfal cuando enfrente a Juan Carlos el Zurdo Domínguez en pelea programada a 6 giros en la División de los Ligeros. También a 6 rounds pero en Peso Supergallo se enfrentarán el coahuilense Gerardo Marín Hernández y el nativo de Campeche Francisco El Panchito Horta. La información del boxeo en Benito Juárez para Notivision Deportes. Bueno, esta es la información de lo que será esta próxima función a celebrarse en este destino turístico. Bien amigos, con esta información nos despedimos. Esto fue Notivision Deportes. Gracias por el favor de su atención. Nos vemos el día de mañana con muchísima más información deportiva. Hasta pronto. Notivision Deportes